El Rey Sif, de J. R. R. Tolkien En días antiguos del profundo océano a los longobardos en la morada terrena que antaño tenían entre las islas del norte, llegó un barco navegando de madera resplandeciente sin remos o mástil, flotando hacia el este. El sol detrás de él se hundía en el oeste, encendiendo con fuego el agua ocre. Se levantó el viento. En el borde del mundo nubes de yelmos grises se alzaron lentamente, desplegando las alas amplias y amenazantes, como grandes águilas avanzando hacia la tierra oriental cargadas de presagios. Los hombres se maravillaron en medio de la niebla de las islas oscuras en las profundidades del tiempo. No conocían la risa, la luz ni la sabiduría. La sombra yacía sobre ellos y las montañas escarpadas acechaban detrás severas y sin vida, pobladas de mal. Oscuro era el este. El barco llegó brillante empujado a la orilla y encalló en la playa hasta que la proa se detuvo entre la arena y los guijarros. El sol bajó, las nubes conquistaron los cielos fríos. Con miedo y asombro hacia el agua ocre, hombres de corazón triste se apresuraron a las playas rotas buscando el barco, de madera brillante en el crepúsculo gris. Miraron dentro y allí dormido, vieron un joven respirando suavemente. Hermoso era su rostro, bella su forma, blancos los miembros, los bucles negros con galones de oro. Dorada y tallada, con obras maravillosas, era la madera en torno suyo. En una vasija dorada, agua reluciente había junto a él. Bajo su mano descansaba un arpa de oro con cuerdas de plata. La cabeza dormida se apoyaba con dulzura en un haz de grano que brillaba pálido, como el oro ocre de países lejanos al oeste de Angol. Se quedaron maravillados. El barco arrastraron y en la playa lo amarraron, muy arriba de los rompientes. Luego con las manos alzaron de las entrañas su carga. El joven dormía. En el lecho lo llevaron a sus moradas adustas, de muros oscuros y tristes, en una región sombría, entre el baldío y el mar. Allí, hecho de madera, por sobre las casas había un palacio, abandonado y vacío. Llevaba así mucho tiempo, sin conocer el ruido, la noche o la mañana, sin ver la luz. Allí lo dejaron. Bajo llave cerraron su sueño solitario en la oscuridad vacía. Guardaron las puertas. La noche pasó. Despertó de nuevo, como siempre en la tierra, la madrugada. El día llegó débilmente. Las puertas se abrieron. Los hombres entraron se detuvieron sorprendidos. El miedo y el asombro colmó a los vigilantes. La casa estaba desnuda, la sala desierta. No encontraron forma alguna yaciendo en el suelo, sino la vasija brillante junto a la cama abandonada, seca y vacía en el polvo. El huésped se había ido. El pesar los dominó. Con dolor lo buscaron hasta que subió el sol y sobre las colinas del cielo a las casas de los hombres trajo la luz. Miraron arriba y en una colina cana y sin árboles al huésped contemplaron. El oro brillaba en su cabello y en la mano llevaba el arpa. A los pies vieron el haz de grano ocre dorado. Entonces su voz clara empezó una canción dulce sobrenatural. Palabras tejidas en la música de manera extraña en lengua desconocida. Los árboles guardaban silencio e inmóviles los hombres escuchaban maravillados. Durante muchas edades la tierra media no había conocido ni canción ni cantor, ni habían visto espectáculo tan bello, ojos de mortal, desde que la tierra era joven, caminando por ese país triste, largo tiempo abandonado. No tenían, señor, ni rey ni consejo, sino el frío terror que moraba en el desierto, la sombra oscura que habitaba en las colinas y la floresta cana. El pavor era su dueño. Oscuro y silencioso, largos años deshabitado, esperaba solitario el palacio de los reyes, la casa abandonada, sin fuego o comida. Los hombres salieron rápido de sus casas en penumbra. Las puertas se abrieron y se quitaron las trancas de los portones. Surgió la alegría. A la colina acudieron todos y con la cabeza erguida contemplaban al huésped. Hombres de barbas grises se inclinaron ante él y bendijeron su llegada para remediar sus heridas. Jóvenes y doncellas, esposas y niños le dieron la bienvenida. La canción se acabó. En pie, en silencio, él los miró. Señor lo llamaron, rey lo hicieron, coronado con una guirnalda dorada de trigo, las vestiduras blancas, el arpa como cetro. En su casa hubo fuego, comida y sabiduría. Allí no acudía el miedo. Creció hasta la virilidad, el poder y la sabiduría. Sif lo llamaron, a quien el barco les trajo. Un hombre afamado en los países del norte, desde entonces en los cantos. Porque un secreto oculto era su nombre verdadero. Lengua desconocida, de países lejanos, donde los mares que caen, lavan las costas occidentales. Más allá de los caminos de los hombres, desde que el mundo decayó. La palabra se ha olvidado, y el nombre pereció. Sus necesidades remedió, y recuperó leyes olvidadas durante largo tiempo. Les enseñó palabras sabias y hermosas. La lengua de ellos floreció en la época de Sif, en la canción y la música. Descubrió secretos, revelando las runas. Les ofreció riquezas. Recompensa por el trabajo. Dinero y comodidad, extraídos de la tierra. Del arado del suelo, de plantar en temporada muchas semillas. De acumular en graneros cosechas doradas para ayudar a los hombres. Las florestas canas retrocedieron en aquellos días hasta las montañas oscuras. La sombra reculó, y el grano brillante, las espigas blancas de trigo. Susurraban en los vientos, donde había habido desierto. Temblaban los bosques. Palacios y casas tallados de madera. Torres fuertes de piedra, abruptas y elevadas. De tejados dorados, en su ciudad guardada, levantaron y techaron. En la morada real, de madera labrada, eran los muros. Figuras de hermosos colores, llenas de plata, doradas y rojas. Allí pendían brillantes historias que hablaban de países extraños. Leyendas tejidas de grandes saberes, para hilar con el pensamiento. En su trono, los hombres encontraban consejo, consuelo y remedio a sus cuidados. Justicia en los decretos. Con mano generosa, repartía regalos. La gloria aumentó. Lejos se extendió su fama sobre el agua ocre. En las tierras septentrionales, se conocía el renombre del rey brillante, Shif el Poderoso. Siete hijos engendró. Padres de príncipes, hombres de gran mente, de poderosa mano y de gran corazón. De su casa provienen las estirpes de reyes, dicen las canciones. Padres de los padres, que antes del cambio, en los años antiguos, gobernaron la tierra. Reinos septentrionales, nombraron y fundaron, amparo de sus gentes. Shif los engendró. Daneses del mar y godos, suecos y hombres del norte, francos y frisios, pueblo de las islas, espadas y sajones, suevos e ingleses. A los longobardos, que mucho tiempo atrás, más allá de Mirwudú, un poderoso reino y riquezas obtuvieron en los países galeses, donde Elfwin, heredero de Edwin, fue rey en Italia. Todo esto ha pasado. Música 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 Música